Let's get it started, ha! Let's get it started in here! Hola, me llamo Segunda. Y me llamo Felipe. Bienvenidos a las noticias locales. Ayer hubo un desastre horrible. A las dos y media, un huracán chocó con Huntington Beach, California. Sí, hacía mucho frío y había mucho viento ayer. Antes de huracán, una tormenta comienzo en Huntington Beach. Desafortunadamente, diez personas se murieron y hubo treinta heridos. Y el huracán destruyó muchas casas y edificios de apartamentos. Todos los muebles se destruyeron. Ahora vamos con un reportero, Gregorio, en el Sina con una víctima. Este es equipo de noticias de Canal 4. Gracias, Segunda y Felipe. Yo estoy aquí con Shadi, una víctima del huracán. ¿Qué viste y oíste durante el huracán? Hoy muchos gritos, vi muchas personas muertes y cosas horribles. Muchas personas trataron de escapacidad. ¿Quiénes ayudaron a salvar a los huracán? Los bomberos ayudaron a salvar personas. También la policía y el paramédico. ¿Cómo los ayudaron ellos rescatarios? ¿Qué te pasó? Ellos tenían helicópteros y botes de rescate para tratar de salvar. Muchos se calderon en sus tecos, así fueron. Gracias, Shadi. ¡Qué lastima! Ahora, digreso contigo, Segunda. Estancia con clase, Huntington Beach. Gracias. Ahora con algunas imágenes para hoy. Sí, estaba día muy triste por el mundo. Yo soy Felipe Burgundy y esto es Segunda. Y nosotros son equipo de noticias de Canal 4. ¡Suscríbete! ¡Gracias!